de la tierra. ¿Quién me pone en el libro? ¿De qué? De ideas religiosas que aparecen en todas partes de la tierra. ¿Un tipo de creativos? El tema de la Inmaculada Revolución, que es un tema subordinado a otro. El mesianismo. La supervivencia. Sea reencarcimiento, resurrección o por alguna otra forma. La supervivencia. Sea del ego o de algo más. Otros temas adversarios, por ejemplo, la terminología. No significa que todas las religiones tengan los mismos temas, pero que si uno encarga suficientemente, encuentra esos temas. Quiero hablarles ahora del modo. Fíjense que las religiones son una superproducción de los mitos. Es decir, hay un producto natural, que es el mito y la cosmogonía. Digamos que el mito pone los contenidos y el simbolismo cosmogónico pone la forma. Bien. Tenemos el caso de un simbolismo cosmogónico que nos habla de cinco soles. Si ustedes se dan cuenta que esto deriva de qué ciclo. Un ciclo venusino. El ciclo venusino, que forma una estrella así en el cielo. Y por lo tanto, es un signo. Forma una imagen. Hace mucho tiempo se conoce esto. Y Venus se convirtió en emblema de esa exclusividad. Pero no solo eso, le dio contenido a ese emblema. Pero lo importante. Establece el número cinco como módulo ciclífico. Por supuesto, a partir de aquí se desarrolla el tema estructural de los cinco soles. que son, digamos, agua, tierra, después, fuego, si hay agua, hay un fuego, deben estar opuestos, y tierra y aire, y finalmente el movimiento. Pues bien, eso es un tema estructural. Ahora, ¿qué le da el mito? ¿Le da contenido? Nos habla de lo que pasó en el primer sol, en el segundo sol, etc. Pero no solo, no habla de los soles, sino que va más allá. Los soles se proyectan en la vida cotidiana y se convierte en una doctrina teológica como la del retorno cíclico y quinario de las piernas plumadas. ¿Ves? Que a su vez genera otro tema ya estructural. Es decir, un modelo estructural aunado, aun mito, le da paso a una religión. Que es una forma de organizar la idea y de paso a la sociedad. ¿Ves? Esto se manifiesta, por ejemplo, en los siguientes calendarios. El calendario de Anáhuac no fue un productor original, obviamente. Eso es un producto demasiado sofisticado. Requirió miles de años. Si nos vamos a los primeros momentos de Anáhuac, pues no había. Por lo menos en este calendario no estaba todavía. Estaban los elementos básicos. Pero no es el producto final. El calendario, a su vez, ¿qué hace? Recoge todo el metabolismo común, lo racionaliza, lo hace muy sistemático, completamente curuete. Y a su vez se convierte en base para otro conjunto de mitos, de doctrinas religiosas, de creencias, de costumbres, de ritos, etc. ¿Ves? Así que estos dos elementos se unen, se vienen a través de un modelo de civilización y dan como resultado una religión. Una religión en su aspecto básico. Por eso es que todas las religiones en el fondo son muy similares. Porque se basan en unas mismas observaciones básicas. Y además, se basan en unos arquetipos que tenemos presentes. Por ejemplo, en Anáhuac no había leones en América. Pero bueno, se usó el felino más cercano al león para representar más o menos lo mismo que querían decir los egipcios con los leones. En la India usaron otro felino, el tigre, digamos. Y más o menos lo mismo. ¿Ves? Las serpientes son muy similares en todas partes. ¿Qué otro arquetipo aparece? Las aves. Las aves. ¿Ves? Los peces. En fin. Esos son más que... Más que lindos culturales son arquetipos incluso biológicos. Que están presentes en nuestra forma de presentar el mundo. Asociamos la libertad con las aves. Asociamos arrastrarnos y aparte de abajo de las cosas con los reptiles. También hay arquetipos basados en elementos que son productos de la experiencia y universales. Por ejemplo, los elementos alquímicos. Agua, aire, fuego, etc. Son de experiencia común. Es normal que sobre estos bases de cuatro elementos que es agua, fuego, aire y tierra. Más un centro. En todas las culturas te encuentras una estructura quinaria para representar y para explicar el origen del mundo. El desarrollo del mundo. Y te vas a encontrar que en el centro de esta estructura quinaria está el 5. Y que el 5 entonces adquiere el sentido de realización. Lo mismo en América que hay, por ejemplo, entre los cristianos. ¿Qué cosa es el 5 entre los cristianos? ¿Dónde aparece? El 5 entre el cristianismo mítico se llama la rosa en la cruz. O la sangre en la cruz. ¿Ves? El punto central. Donde está clavado el corazón de Jesús. ¿Qué representa entre los cristianos en ese 5? La toma de conciencia. La trascendencia. El salto de niveles. El ir de un punto a otro. Por supuesto con dolor. Pero también con realización. Es exactamente lo mismo que lo vas a encontrar una cruz. En cuyo centro está el paso al inframundo. Pero también la ascensión al top. Al segundo superior. Y por supuesto en esa interfaz. En ese intervalo que es el ser humano que está tratando de trascender. ¿Sí? Sí. Sí. Tiene la información del 1 al 13 y de los 20 signos. Entonces pienso que tiene un proceso, ¿no? O sea, del 1 al 13 van pasando cosas determinadas. Entonces el 5 debe estar contextualizado. El 5 está contextualizado como el 9. En la Comunidad de Oriente Occidente también van a encontrar la heredera de 5 niveles. Y por lo tanto 9 clavones que le dan estructura a la parte de abajo del mundo. Son la base del mundo. ¿Qué cosa es la base del mundo? Son las causas. Que es la parte de arriba o el cielo. Los efectos. Es decir, si tienes una pirámide de 5 niveles. Es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos escalones tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si tienes una pirámide de 7 niveles, tienes 13 escalones. De modo que vamos a encontrar una relación simbólica universal. Muy clara además. Entre 5, 9 y 7, 13. Esos números van a estar relacionados respectivamente con el arriba y con el abajo. Así que no debemos asombrarnos, por ejemplo, de que en la Divina Comedia aparezca un sueño que está viviendo por noviembre fuera al mundo y estés de cielos. Es normal. Lo raro es que no fuera así. Lo raro es que fueran otros números. No hay tampoco que pensar que hubo demasiada influencia recíproca. Claro que todos los pueblos tienen un origen más o menos cercano. Y hay ideas que son antiguas y llegan desde ese origen. Pero incluso si alguien se olvidara, si algún pueblo se olvidara por completo de esto, con tiempo vuelve a recuperar esa enseñanza. Porque es una cuestión lógica, un modo lógico de estructurar el universo desde un punto de vista simbólico y arquetípico. Déjenme ir por un solo. El tema que quiero tratarles es, tiene que ver con el modo como se transmite, como se transmite esta información. Les traigo tres ejemplos. Uno de ellos es, la creación. El otro es, el fin del mundo. Y el otro es el avatar. Y avatar quiere decir, el típico, el típico, la serpiente, o como quiera que se le llame. Esa figura que le da centro a las religiones. Se supone que también le da origen a uno, ¿no es cierto? Sí, y muchos otros. Entonces estos tres van a explicar a que creen con la forma de transmitir la información. Eso es muy importante. Fíjense que tenemos en el génesis un relato que nos habla de que Dios creó el mundo. Pero no lo creó en ningún solo instante ni y ya. No, para nada. Lo creó progresivamente. Así fuera en seis días, pero progresivamente. Esa idea de progresión es muy importante. ¿Y evolucionismo? Segundo. No creó primero los seres más desarrollados y después los más simples. Sino que se lo dice la vida. Primero hizo los más sencillos y después los más desarrollados. Si tenemos, por otro lado, la idea de un desarrollo, una superación de valores. Hola. ¿De qué nos está hablando eso? ¿De la evolución? Por supuesto nos está hablando de la evolución. ¿De la evolución? ¿De la evolución? ¿De la evolución? ¿Sí? ¿Sí? Si pensamos un poco más de la evolución en eso, en su continuidad, siempre procediendo a ese mismo principio. ¿Sí? 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 Mesopotamia igual? La idea es una creación evolutiva. Ahora bien, a esos poderes que permiten la evolución de las cosas, sobre todo la evolución de la vida, la conciencia, la autoconciencia, y después la sociedad, la civilización, eso para los antiguos era mágico, eso era un tremendo poder. Ellos no estaban pensando que eran poderes tipo varita del mar. No, son poderes que necesitan un tiempo para poseer. ¿Cómo representaron esos poderes? ¿Qué nombre les dieron? ¿Qué nombre les dieron? En procurado, además, siempre. Dioses. Dioses. Así que esa idea de Dios, que es el resumen de los dioses, que son los poderes creativos, no es más que una... metaflorización y antropomorfización, es decir, se convierte en humano, de las fuerzas naturales que todo el mundo atestigua desde el primer momento. De hecho, mientras más para atrás, más evolutivas son las religiones y menos teístas, menos creacionistas y más evolutivas. Pero quiero que ustedes vean esto. Fíjense cómo la idea no fue expresada de una manera literal. No se habla de una evolución literal, por lo menos no en los libros del diálogo. Es decir, que se usa un símbolo, el símbolo de la realidad. ¿Qué pasa después? Ese símbolo se independiza de aquello que hizo. Y resulta que Dios ya es aparte de su obra. Dios ya no es un poder que mueve el mundo. Dios es una cosa aparte del mundo. Puede incluso eliminar el mundo y seguir existiendo. ¿Ven? Se cae en la perversión de la idea original. Segundo, el fin del mundo. Si van a encontrar temas sobre el fin del mundo. Así. Se va a acabar el mundo, se va a mirar la tierra, se va a caer el sol, la luna se vuelve sangre, dicen los libros de Chambalá, etc. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo en la experiencia con una de la humanidad. El mundo nunca se ha quedado. También hay algo común en la creencia de la humanidad. El fin del mundo. El mundo nunca se ha explicado la contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si es un movimiento de evolución, ¿qué significa? Debe haber un fin y un principio. Fin del mundo es un concepto derivado del ciclo. Es decir, ciclos evolutivos. Por lo tanto, un ciclo se acaba y empieza otro. Y eso se hiperboliza. Entonces, estamos hablando de metaforización. O uso de metáforas. Parábolas. Antroposmofización o la traducción de una cosa natural a algo que se parece a un humano. Por eso dice la Biblia. Vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen y semejas. Con lo cual, le está confesando al autor que esas teorías son antroposmofizadas. En tercero, estamos hablando de hiperbole. Es decir, el fin de un ciclo, el comienzo de otro, se dramatiza de una manera. Se dice que se va a voltear la tierra y todo lo demás. Entonces, ¿qué piensa el común de los creyentes que este fin es literal? ¿Ves? Les pongo un ejemplo mucho más simple. En la literatura oriental, el tema del ensueño se representa mediante un símbolo muy conocido, además. Muy, digamos, usado en los cuentos infantiles. El ensueño. Se representa a través del símbolo de la alfombra voladora. La alfombra voladora. Sí, claro. Que permite volar y trasladar donde quieras y hacer maravillas. Entonces, para los lectores cultos de hace algunos siglos, no actuales, de aquellas historias, la alfombra voladora es el símbolo del ensueño. Pero ahorita se ha perdido el ensueño y nos quedamos con la alfombra. ¿Ven? Otro tema es el avatar. Avatar es el nombre que le dan al hecho de que cíclicamente hay una efusión, un derrame de espíritu en la sociedad. Se renuevan las instituciones, sobre todo las culturales, las religiosas, se renuevan. Y todo esto se simboliza en torno a un grupo de personas, pero particularmente en torno a una persona, que más que una persona no es más que un mito hecho de personas. Ahora, ¿qué hay detrás? Objetivamente hablando, ¿qué hay detrás de un avatar? ¿Qué cosa es un avatar? Hay una realidad. Una realidad humana. Una realidad humana. Hay un ser humano. ¿Qué está haciendo qué? Está intentándolo. Una y otra vez. Puede que algunas cosas le sacan bien y otras mal. Lo está intentando. Y por eso se convierte en ejemplo.